Hoy es un día bastante especial, es un 10 de mayo, random, un viernes cualquiera, pero un viernes en el que se han alineado los astros para que dos de los mejores juegos indie que hemos tenido durante el año pasado salgan al mercado en formato físico el mismo día. Dos juegazos y oye, no he querido perder la oportunidad para precisamente hablaros de estos dos títulos y recomendaroslos una vez más, porque ambos os los he recomendado ya muchas veces. Pero bueno, hoy, 10 de mayo, sale al mercado a Space for the Unbound, en este caso por parte de Tesura Games, yo tengo mi edición japonesa que está en español, que compré hace ya tiempo de importación, y por otro lado tenemos aquí Sea of Stars, que también sale hoy al mercado, en este caso por parte de Meridian Games, y que bueno, una edición física que merece muchísimo la pena porque sale también a precio reducido y demás, ambas dos. Así que, gente, yo creo que pocas veces se juntan en un solo día dos lanzamientos tan importantes que la gente ha pedido tanto en formato físico, de dos títulos tan especiales, tan queridos, y que han levantado muchísimas pasiones a lo largo del año pasado. Así que hablemos en este vídeo de por qué hoy es un día tan mágico. ¿Estás buscando pagar menos por tus juegos? Pues deberías saber que yo y otros 6 millones de personas ya lo estamos haciendo gracias a Eneva. Descargando la app o entrando en la web directamente, Eneva está disponible en toda España y también Latinoamérica. Recuerda que puedes comprar tus juegos más baratos gracias a Eneva con el link que tienes en la descripción de este vídeo. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, y en este caso un vídeo, yo creo que bastante especial, porque hoy tenemos un 2x1 en recomendaciones. Podría estar haciendo este vídeo, podría haber hecho dos vídeos, uno dedicado a cada uno de estos dos juegos, pero me parece tan especial, de verdad, me parece tan único, que hoy, 10 de mayo, se alineen, como digo, los astros, para que dos juegos tan queridos, tan especiales, tan enigmáticos, tan maravillosos, tan cautivadores, salgan el mismo día al mercado, siendo dos juegos indie que no tuvieron edición física en su lanzamiento, y que ahora la tienen, gracias a gente como Tesura Games y a gente como Meridian Games, vayamos a tener esa edición física hoy ya disponibles, pues me parece que ameritaba un vídeo, ¿no? Precisamente, no solo para destacar el buen trabajo, tanto de Tesura como de Meridian, que por cierto, cumple 10 años Meridian Games, este mismo lunes, creo recordar que es, o sea, que de nuevo, felicidades a la gente de Meridian Games, porque 10 años, en el que están haciendo un trabajo increíble y excepcional, lo mismo con Tesura, están rescatando ese formato físico, escuchando a la gente, intentando siempre hacer esos contratos, para traernos los juegos que más pedimos en formato físico, para que no se queden encerrados en ese formato digital, y tengamos la oportunidad de simplemente tener estas cajas en nuestras manos, tan maravillosas, ¿no? Así que bueno, hacen un trabajo muy bueno por la preservación del formato físico, y por traernos esos juegos tan especiales y tan queridos. Así que, bueno, siempre lo he dicho, siempre agradeceré muchísimo tanto a Meridian como a Tesura, el trato que a mí siempre me han dado, siempre, absolutamente siempre. Y bueno, creo que hoy ameritaba, como digo, este vídeo en el que, joder, me parece muy curioso que dos juegos tan queridos, dos juegos tan especiales, dos juegos de los que yo he hablado mucho en este canal, pues hoy, el mismo día, 10 de mayo, los dos salgan a la venta, uno por parte de Tesura y otro por parte de Meridian. Creo que es un día especial en ese aspecto, porque son dos juegos con sensibilidades muy únicas, diferentes a todo lo demás, y juegos que he recomendado tantas veces que, bueno, pues no te puedo decir nada nuevo, pero aún así te lo voy a decir. Bueno, podemos hablar de uno en uno, porque yo creo que liarnos a hablar de los dos y de lo maravillosos que son en su conjunto, aunque no tengan nada que ver el uno con el otro, es maravilloso, pero bueno, podemos empezar a hablar, por ejemplo, de un juego que yo os recomiendo aquí muchas veces, como es Space for Dumbound. Space for Dumbound nos llega en formato físico gracias a Tesura Games, como digo, que además viene con una edición coleccionista súper guapa. Yo en este caso tengo mi edición física que compré de importación hace ya tiempo, ¿vale?, que es japonesa, pero está en español y demás. No sé si la compré en Extra Life, no me acuerdo, pero sea como... no, la compré en Amazon Japón. Sea como sea, da igual, sale en formato físico distribuida oficialmente en nuestro país, gracias a Meridian, con una edición súper chula que puede que acabe adquiriendo, no lo sé, ya veré. Y bueno, ¿qué es a Space for Dumbound? ¿Por qué os lo he recomendado tantas veces? ¿Por qué la gente siempre que habla de Space for Dumbound habla de un juego tan especial, tan sensible, tan único, tan diferente? Bueno, Space for Dumbound es un juego que, para empezar, su estilo artístico es una puta maravilla. Es un pixel art súper preciosista, súper bonito, ¿vale? Es un juego que se ambienta, quiero recordar que es en Tailandia. A ver, esto es un problema mío, yo siempre confundo Tailandia con Taiwán, no tienen nada que ver, pero yo siempre los confundo, juraría que este juego se ambienta y se desarrolla, es un juego tailandés, ¿vale? Y bueno, pues es un título que nos emplaza a un protagonista, que en este caso es un estudiante de secundaria, que bueno, pues tiene a su pareja, a raya, y digamos que el juego empieza con una especie de prólogo bastante particular, del cual no voy a contaros nada, tened en cuenta que este juego es una especie de aventura gráfica en el cual tenemos que movernos por nuestra localidad, ir hablando con personajes, consiguiendo objetos, para resolver puzzles, enigmas y demás, ¿vale? Entonces, podemos catalogarlo como una aventura gráfica en dos dimensiones, con un estilo artístico brutal, increíble y maravilloso, pero sobre todo, como digo, la historia, pues al final se desarrolla entre dos jóvenes y resulta que, en este caso, el protagonista tiene a su pareja de instituto, que se llama Raya, que digamos que tiene una habilidad única y especial, una especie de poder, ¿vale? Del cual no voy a hablar mucho más, pero sí os diré que el poder que tiene Raya hace que, por lo que sea, nuestro protagonista se vea sumergido en una especie de viaje místico, en el cual viaja entre situaciones súper surrealistas y es capaz, digamos, gracias a otra cuestión jugable del título y narrativa, de meterse en las mentes de ciertas personas para, digamos, luchar contra ciertos aspectos de ellos que se materializan para intentar solucionar situaciones muy locas que se están dando en una especie de catástrofe interdimensional. Sé que todo esto suena muy jodidamente loco, pero estamos ante uno de los juegos más especiales y sensibles, con una temática a nivel narrativa que pocas veces he visto a este nivel de sensibilidad, ¿vale? Y que creo que trata ciertas cuestiones y ciertos temas psicológicos y emocionales con una ejemplificación materializada de los mismos que a lo mejor podríamos recordar en juegos como Psychonauts, aunque con una, digamos, estética muy diferente, con una intencionalidad y argumentación muy diferente, sin ese sentido del humor y sin esa irreverencia, digamos que se esconde menos, ¿vale? A la hora de demostrar traumas, a la hora de demostrar problemas, a la hora de demostrar ciertos aspectos emocionales del ser humano, ¿vale? Digamos que es más crudo, más real, pero también más sensible. Psychonauts 2 lo hace muy bien, pero de otra forma diferente y ya está. ¿Vale? No digo que uno sea mejor que otro, no, no, ¿vale? Simplemente digo que ese aspecto es diferente. Y la verdad, me parece un juego que todo el mundo debería probar, todo el mundo debería jugar. Sí que os aviso, ¿vale? Que el juego es lo que es, quiero decir, a nivel mecánico, aunque tiene muchos minijuegos y muchas cositas interesantes, ¿vale? Como, por ejemplo, pues hay una parte en el juego en el que tenemos que aprender a combatir y el juego se convierte en una especie de pseudo juego de lucha. En realidad lo único que tenemos que poner es ciertos comandos y demás. Tiene sus minijuegos, hay muchos gatetes que acariciar por la calle. Tiene sus pequeñas cosas, ¿vale? A nivel mecánico jugable, que es tan interesante, partes de sigilo en la que tenemos que ir pasando sin que nos vean, los profesores para escaparnos del instituto, cosas así, ¿vale? Pero que a nivel mecánico al final es un juego de movernos de un lado a otro, coger objetos y utilizarlos en el lugar, o sea, una aventura gráfica, ¿vale? Para que me entendáis. Y sí, con sus puzzles y sí, con sus movidas a este nivel mecánico que, pues, no son profundas, pero sí interesantes por cómo resolverlas y a veces no es sencillo, a veces es complicado. Así que tenemos un juego, como digo, muy especial que os recomiendo muchísimo que sale hoy, 10 de mayo, en formato físico a la venta. Y por otro lado, gracias a la gente de Meridian, tenemos esto de aquí. Sea of Stars. Bueno, otro juego del cual hemos hablado también bastante en este canal. Yo ya lo he recomendado muchas veces. Creo que no hace falta que diga nada nuevo respecto a lo bueno que es. Creo que eso ya lo sabéis todos. Ha sido uno de los RPGs más aclamados del 2023. Fue uno de los RPGs más aclamados del año pasado. Y bueno, pues un juego del cual se han dicho muchas cosas. Algunas yo creo que un poco exageradas, otras no demasiado acertadas y algunas se quedan muy escuetas. Se han dicho muchas cosas de Sea of Stars. Y bueno, yo aquí os lo he recomendado muchas veces porque creo que tiene muchas bondades, ¿no? Pero es verdad que Sea of Stars se ha vendido mucho como a lo mejor el nuevo Chrono Trigger o un RPG que bebe mucho de Chrono Trigger y está al nivel de Chrono Trigger. Yo creo que esto es exagerar las cosas. Sinceramente no creo que Sea of Stars esté al nivel de Chrono Trigger. No porque Sea of Stars no sea bueno, sino porque Chrono Trigger es uno de los mejores juegos de la historia y por supuesto uno de los mejores RPGs que jamás se hayan creado. Y bueno, creo que atribuirle esos méritos lo único que puede es generar confusión y a lo mejor frustración en la gente que espera un RPG tan bueno como lo fue Chrono Trigger en 1996. No llega a ese nivel, ¿vale? Porque el nivel de Chrono Trigger es que no llega a ningún juego. Llega muy poquito. Aquí Chrono Trigger es de los mejores juegos de la historia, ¿vale? No es que estamos hablando de un RPG muy bueno, es que estamos hablando de un RPG exceso. Pero Sea of Stars sí me parece un juego increíble y tremendamente bueno. Y que además aúna muchísimas ideas. Lo primero, tiene un pixel art una vez más que es precioso. La gente que se encargó del desarrollo de este juego. Bueno, este juego básicamente viene a ser una secuela de The Messenger, como bien sabéis. Y se ambienta en un mundo fantasioso en el que tenemos dos protagonistas. Luego, por supuesto, más personajes se irán uniendo a nuestra party. Y digamos que es un juego que sí que podría comparar a lo mejor a Golden Sun en ciertos aspectos, ¿vale? Y que también podríamos recordar, también podría recordar, perdón, a juegos como Mario & Luigi. No por su sentido del humor, no por su narrativa ni su estética, sino por su sistema de combate, ¿no? En este caso Sea of Stars es un título que creo que hace cosas muy bien, como lo que es el tema de la exploración, el mazmorreo y demás. Creo que se hace bastante ágil, tiene sus puzzles muy bien planteados, muy interesantes. Pero, además de todo eso y de que la historia tenga su punto de interés, es que el sistema de combate me parece un sistema de combate muy, pero que muy, muy divertido y muy acertado. Porque es un sistema de combate activo que, como digo, recuerda mucho al sistema de combate de los Mario & Luigi, que son increíbles. Es un sistema del combate en el que el jugador es partícipe, no simplemente es por turnos y elegimos comando, sino que nosotros mismos, como digo, influimos con nuestras acciones en el mando, en el daño que hacemos, en cuanto repetimos un ataque, bueno, todo esto. Entonces tiene un componente ahí estratégico bastante tocho, donde además hay suerte de debilidades y fortalezas que debemos tener en cuenta para, como digo, hacer más daño al enemigo, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, Sea of Stars, también un juego increíble que, como bien sabéis, título que, en este caso, participó Yasunori Mitsuda en la composición de la banda sonora. No es el único compositor que ha formado parte del título, pero le tenemos ahí al legendario Yasunori Mitsuda. Por si hay alguien que no sepa quién es Yasunori Mitsuda, pues a lo mejor le conocéis por Chrono Trigger, ¿vale? O le conocéis, entre otros títulos, a lo mejor, ¿vale? Por Xenoblade Chronicles 2 y 3. Entonces, más recientemente, estamos ante uno de los mejores compositores de la historia de los videojuegos. Y bueno, pues en Sea of Stars, pues también ha puesto su granito de arena, que no es poco el granito de arena. Diría yo que es una buena montaña de arena la que ha puesto aquí, ¿no? Así que sí, estamos ante un juego también bastante increíble, que personalmente considero que sí es uno de los mejores RPGs de corte clásico que hemos tenido en bastante tiempo, ¿no? Y como digo así, en resumen, pues hoy tenemos esto de aquí, tío. Que el mismo día salgan dos de los indies más queridos, aclamados por la crítica y público de los últimos años, en formato físico, rescatando así precisamente un formato que todo el mundo dice que está evocado a la muerte, etcétera, etcétera. Pues sí, me parece que meritaba, como digo, un vídeo precisamente para volver a recomendar una vez más estas dos grandes joyas. Entonces, tengo que agradecer muchísimo a Meridian, que me enviaron la copia de Sea of Stars hace unos cuantos días. Yo ya lo tengo digital, esto se va a quedar presentado, ya os lo digo, porque yo este juego ya lo tengo digital. Bueno, tenéis aquí gameplay, tenéis impresiones, tenéis pseudoanálisis, o sea que si queréis un poquito más en profundidad, tanto Space for the Unbound, que igual lo he recomendado aquí en este canal, en joyas ocultas, juegos no tan conocidos de Switch. Lo intento meter siempre que puedo porque creo que es uno de esos juegos no tan conocidos que cuando la gente lo descubre es de esos títulos que yo creo que marca un poquito, ¿no? Tened paciencia, eso sí os lo digo, con Space for the Unbound, porque puede parecer que empieza un poquito lento, que a lo mejor empieza un poquito, pues eso, situándote y dándote muchas vueltas sin tú entender demasiado de lo que está pasando ni hacia dónde se dirige el juego. Dadle tiempo, dadle paciencia, porque el desarrollo que tienes es increíble y durante el último tramo del juego todo está ya a niveles que pocos juegos te van a hacer sentir, ¿vale? Así que, gente, pues aquí lo tenemos, a Space for the Unbound y Sea of Stars, dos juegazos que salen hoy al mercado por arte de magia, así que de nuevo gracias a Tesura y gracias sobre todo a Meridian, porque gracias a ellos tenemos la posibilidad de disfrutar de estos títulos en formato físico. Así que, gente, no me enrollo más, espero que hayáis disfrutado del vídeo, de estas dos recomendaciones, darle caña a los dos porque los dos son maravillosos, juegos muy distintos entre ellos, pero los dos igual de maravillosos, y nos vemos en el próximo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Adiós. Adiós.